9.33 en este gobierno de la mañana Z101 y es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Felipe Romero. Gracias José Luis, buenos días a todos mis compañeros acá en la mesa de debate, un abrazo don Álvaro en la distancia. La situación de Haití está prácticamente estancada en el proceso de lo que es la investigación sobre el asesinato del presidente Juvernal Moïse. Entonces ya se estableció por decreto lo que fue el protocolo del funeral del presidente, ya concluyó en el día de ayer la autosia al cadáver del presidente, dos impactos de bala incluyendo dos en cada uno de sus ojos, fue con mucho nivel de saña ese asesinato del presidente Juvernal Moïse. Mientras tanto, el gobierno de la República Dominicana inició una apertura sobre el comercio en la zona fronteriza. Creo que esa decisión del gobierno del presidente Luis Abinader es sumamente importante. La situación que vive hoy Haití no es solamente una situación de crisis política, de vacío de poder, si se quiere decir así. También hay una crisis combinada, esa crisis combinada con la situación de precariedad, una crisis alimentaria, un deterioro total del nivel de vida de los haitianos. No tienen que comer y mal haríamos nosotros entonces con además de la situación que vive en esa pobre gente, cerrar la frontera y no darle una válvula de oxígeno que le permita por lo menos adquirir los productos básicos de su canata alimenticia. Creo que lo que ha hecho el presidente Luis Abinader ha sido, es lo correcto, creo que no solamente el suministro de alimentos, también el suministro de combustibles. Es importante que ese tipo de cosas se hagan para evitar, porque nadie se va a morir de hambre. Creo, Felipe, tengo la impresión de que a mucha gente no le interesa, sobre todo en la comunidad internacional. No le interesa que se esclarezca, y claro, internamente en Haití también, que se esclarezca qué fue exactamente lo que pasó. ¿Quién mandó a matar al presidente Moïse? Porque, bueno, lo que veo ahora es que hay que buscar un consenso y un diálogo para celebrar nuevas elecciones. Nuevas elecciones en Haití, consenso y diálogo. Esas son palabras sumamente difíciles para un caos político como el que vive ese país. Las investigaciones están un poco estancadas, porque el problema es que ahí hubo una conspiración interna. Hubo una conspiración interna. La información que tengo, dentro de lo que una de las líneas de investigación que hay, es que quien contrató a esa empresa para garantizar su seguridad fue el propio presidente Juvenal Moïse, que contrató a una empresa, y esa empresa a su vez contrató a esos oficiales de seguridad, que el grupo abalcaba más de 300 hombres y que se continuaban haciendo reclutamiento de individuos, sobre todo de colombianos, para garantizar la seguridad. Parece que el presidente Juvenal Moïse advertía la situación de peligro que corría y trató de refugiarse en extranjero, en vez de refugiarse con su propia fuerza armada o su propio cinturón de seguridad. En esa misma línea de investigación se dice que los conspiradores tenían conocimiento del lugar donde estaban los famosos mercenarios, que esa fuerza que fue contratada, en Haití todo el mundo sabía que esa gente estaba encaminando por la calle de Haití, y en Haití todo el mundo sabía, incluyendo las propias embajadas, y todas las embajadas, cuando digo todas, todas, de la contratación de esa fuerza, no fue la primera vez que el gobierno haitiano, el presidente Juvenal Moïse, había contratado a esa fuerza de seguridad interna. Ya lo había hecho en el año 2019, ya lo había hecho en el año 2019, y la línea de investigación apunta, apunta, que es una hipótesis que se está planteando, que los mismos conspiradores fueron los que encabezaron su cinturón de seguridad de las fuerzas internas de Haití, pero que como tenían conocimiento de dónde estaban ubicados estos soldados o ex soldados colombianos, cometieron el hecho, inmediatamente dirigieron la atención hacia donde estaban los soldados colombianos, y todo el mundo se pregunta, ¿por qué no pusieron resistencia? Un agente que tienen, son especialistas, que son de las fuerzas especiales de Colombia, que es la fuerza más especializada después de elegir los Estados Unidos en América Latina, por su experiencia de guerra de guerrilla durante 40 años en la selva colombiana. Yo soy un analfabeto en ese tipo de materia, pero a mí me resulta extraño que fuerzas sumamente especializadas, mercenarios, lleven a cabo un acontecimiento como ese y luego vayan y se reúnan en una casa ahí, a esperar que lo vayan a buscar. Entonces, ¿de qué se trata? De que apunta, ¿qué le dicen? Bueno, el problema es que como Juvenal Moisés buscó ese grupo de fuerzas de seguridad, nosotros tenemos que actuar antes de que se desarrollen los acontecimientos, los mismos guardaespaldas de Juvenal Moisés atentan contra su vida y ellos hacen un efecto de dominó. Y como tienen ese grupo de mercenarios ahí, apuntan a la investigación y responsabilizan a los... No, era un mercenario hasta ese momento, era una fuerza de seguridad del presidente, según lo que tú estás diciendo. Sí, pero lo que hablan de mercenario es el propio ministro, el primer ministro que había sido destituido 48 horas antes. Y ahí es donde entra. Felipe, obviamente en su discurso, y es algo parte del estilo, Felipe, no lo digo solo por este comentario, él racionaliza y te hace un orden racional de la información. Ahora, la gran cuestión es, Felipe, más allá de esa estructura racional que tú has creado aquí, ¿cómo confiamos en quién investiga en Haití? ¿Cómo legitimamos el fruto de una investigación cuando las agencias que en otras naciones funcionan mal que bien, pero que tienen dentro de un organigrama, se sabe quién supervisa a quién? Entonces, en Haití, a falta de esa institucionalidad, yo creo que la gran cuestión sería, querido compañero, ¿cómo legitima la opinión internacional, y en el caso de nosotros, la opinión nacional, lo que proceda de esas autoridades que cada una de ellas tiene un pero en su legitimidad? Lo que pasa, José Luis, es que en este caso, esa acción involucra a tres países, y cada país tiene su propia imagen, y tiene que preservar su imagen. Seguro, sin duda. Por eso está la presencia de oficiales investigadores de Colombia. Por eso está la presencia del FBI, porque involucró a ciudadanos norteamericanos. Pero una jurisdicción que es ajena. Y Haití niega la participación de la investigación por parte de la República Dominicana. Pero la República Dominicana debería ser el país que tuviera mayor nivel de interés en el proceso de esa investigación. Porque de manera casuística, como dicen los abogados, a la República Dominicana se le atribuye que el tránsito de esos individuos fue por la frontera de la República Dominicana. Entonces, una vez concluido todo ese proceso, porque Colombia está haciendo sus investigaciones, porque a Colombia le interesa establecer las causas reales de por qué ciudadanos colombianos fueron contratados y a qué fueron. Y ellos están ahí, por suerte... Coordinados con los Estados Unidos, porque el interés de Colombia es el interés de Estados Unidos. Ahí lo que va a salir es lo que a Estados Unidos le convenga que salga. Sí, pero que Estados Unidos, independientemente de todo eso, y tú sabes que Estados Unidos tiene compañía contratista, y esa compañía era norteamericana. Sí, porque no podemos obviar ese pequeño detalle. La empresa que contrata a esos ex militares era de Estados Unidos, estaba radicada en Miami. Pero sucede que también surge que hay un ex agente de la DEA que está vinculada también a esa compañía. Es bueno ampliar brevemente, no ampliar, dar el detalle, de que estas empresas que contratan mercenarios para las cosas más horribles, también funcionan en otros países. Por ejemplo, en Londres. En Londres está la principal oficina de contratar mercenarios. Donde van elementos, le hacen un test, porque son elementos que han sido militares, han sido hombres de grandes punterías, han sido hombres de grandes crueldades. Y entonces, ahí en Londres, se contratan, ¿verdad? Los principales mercenarios, sin dejar de aceptar eso de la empresa que funciona en Estados Unidos, como dijo Felipe Romero Sánchez. Y hay un elemento, señores. Aquí, aquí hubo un consorcio, un consorcio, un grupo financiero en la República Dominicana, que contrató la seguridad de su emporio bancario, y de la seguridad personal de los ejecutivos de ese banco, a una empresa de seguridad israelí. Y todo el mundo lo sabe. Y todo el sistema de seguridad de ese grupo financiero, que desapareció, y la seguridad de los propietarios de ese grupo financiero, que estaban en manos de oficiales israelíes. Y fue contratado a través de una empresa israelí. Fue contratado a través de una empresa israelí. Lo que habría que ver es si cuando se contrató eso, los propios organismos de seguridad internos de Haití, o las Fuerzas Armadas, o lo que es el cuerpo de ayudante o de seguridad del presidente, se contrató a través de eso, o no había un nivel de notificación. Porque a mí lo que más me extraña de todo esto es, y don Álvaro dio en la diana, dio en el pleno centro de la diana, que apenas horas del asesinato del presidente Juvenal Moïse, el ministro, el primer ministro, destituido, apuntaló inmediatamente a la investigación, y dijo, se trató de mercenario. Dijo, vea, ¿cómo es que usted tiene una capacidad tan grande de terminar que se trató de mercenario sin iniciar ni siquiera un proceso de investigación? Y en cuestiones de horas, la policía haitiana, que es tan eficiente, tan eficiente, tan eficiente, que logra reducir a cerca de 25 especialistas en operaciones especiales, en cuestiones de horas, cuando las bandas criminales haitianas tienen el control total de Haití. Y horas después, Felipe, el embajador de Haití de República Dominicana, horas después, dijo muchísimas cosas sospechosas. Dijo, por ejemplo, que los mercenarios, en aquella habitación lúgubre, matando al presidente, hiriendo a la primera dama, bueno, hablaban varios idiomas. Parece que él estaba ahí. Entonces, él estaba ahí, que sabía que hablaban varios idiomas. Además, son mercenarios políglotas. Se entendían en diferentes idiomas, porque dijo que hablaban inglés, francés y español. Una cosa realmente increíble, como lo de la primera dama. En una cama muriéndose, como lo está, si lo está hoy, díganme ustedes hace unos días, cuando fue ingresada allá en la Florida. Entonces, que ella, ella grabó, oígame, oígame, una persona muriéndose en la clínica, atendida por especialistas, grabó, un comunicado, ofreciendo detalles de la trama. Pero, por Dios, respeten la inteligencia de los demás. Ese es un crimen de un sector de la oligarquía haitiana insaciable que ha llevado a la miseria a millones de hermanos haitianos. Y también, un plan de intereses internacionales. Y ustedes verán, cuando se hagan los detalles, que detrás de todo esto está el oro, la mina más grande de oro, que está en Haití, y de ahí el problema del agua, porque el agua es vital para la extracción del oro. ¡Suscríbete al canal!